Un poco inquieta el 6, Sunset City, partida. En la quinta de Golden Gate, salta Hi-Fi y por dentro de viaje, Babys Got Class. Salta a buscar la punta, Babys Got Class. Está dominando la quinta de Golden Gate, pata D del Stronach Peak 5. En el segundo, Hi-Fi. En el tercero está el ejemplar G Street, por la baranda acciona Feldy. Enseguida está la número 6, Sunset City. Y por el centro de la pista, el ejemplar Searing and Thinking trata de aproximarse. Y se está quedando penúltima, el ejemplar Dusseld Warps. Y el 8, G Wicked Fast, está última y lejos. 22-3, dejó Babys Got Class con Luis Ocasio. Hi-Fi con William Anton Giorgi a tres cuartos de cuerpo. G Street viene con Abel Cedillo desde el tercero aproximándose. Y la número 2 mejora mucho. Feldy con Juan Hernández, pegadita a la baranda, la número 2. Buscando un pase cuando dejaron la milla en 46-2. La media milla domina la número 1, Baby Got Class, pero desplaza la número 2, Feldy. Junto al ejemplar G Street. G Street por fuera, Feldy por dentro, cabeza a cabeza. Domina G Street por la parte exterior. Es superior G Street a la número 3. Segunda, Feldy. En el tercero llegó Dusseld Warps. Réal deustering D Biden en cannons. ¡Gracias!